El foro de las estrellas Consolidando y forjando talentos 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 Dime cantinero, tú sabes qué pena A los cuatro estragos, olvídame ella Que ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, dame las primas A través del paso, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo El foro de las estrellas Consolidando y forjando talentos